La paz de Cristo para todos, cuánto damos gloria a Jesús, bueno es una bendición estar en esta tarde acá con ustedes en la convención de la zona norte y es un privilegio de parte de Dios poder exponer la palabra del Señor en esta tarde Vamos buscando por favor la Biblia mientras presento unos saludos en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas capítulo 3 Mientras vamos buscando allí el texto o los textos como referencia quiero saludar en esta tarde a todos los directivos de este lugar, de este distrito, distrito 6 Por la gracia de Dios estamos allí en el distrito 5 como pastores, gracias al Señor y le damos gracias a Dios y a los directivos por tenernos en cuenta para esta parte Para participar de la enseñanza de la palabra en el nombre de Jesús, quiero saludar a los líderes, de los jóvenes Que el Señor Jesús bendiga a nuestro hermano Willington y a todo su equipo de trabajo Quiero saludar a mi tío, el hermano Wilder que es pastor acá en el distrito 6, saludos para su esposa, su familia y también algunos pastores conocidos de acá del distrito 6 Bueno muchas gracias por tenernos en cuenta, gracias por esa oportunidad tan bonita de poder exponer la palabra del Señor Gálatas capítulo 3, veo por allí también varios hermanos del distrito número 5 Si se escaparon, una alabanza al Señor por los hermanos del distrito 5 Hay varios, hay poder, gloria al Señor Los hermanos que, bien familia acá Los hermanos que me acompañan de la congregación de donde somos pastores De la avenida Ciudad de Cali, un saludo para ellos también En el nombre de Jesús Y bueno vamos a leer carta del apóstol Pablo a los Gálatas Capítulo 3, versículo 1 Al versículo 3 Todos están ubicaditos allí Ok, vamos a leerlo 1, 2 y 3 Oh Gálatas, oh Gálatas insensatos ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado Esto solo quiero saber de vosotros ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu Ahora vais a acabar por la carne Puedes sentarse diciendo Gloria a Dios Voy a leer los mismos textos que acabamos de leer Los voy a leer en otra versión Tengo acá otra versión que me pareció interesante La Biblia Dios habla hoy Dice la palabra del Señor en esta versión Gálatas, duros de entender ¿Quién los embrujó? En nuestra predicación Hemos mostrado ante sus propios ojos a Jesucristo crucificado Verso 2 Solo quiero que me contesten a esta pregunta ¿Recibieron ustedes el Espíritu de Dios por el cumplimiento de la ley? ¿O por aceptar el mensaje de la fe? ¿Son tan duros para entender que habiendo comenzado con el Espíritu ¿Quieren ahora terminar con algo puramente humano? Esa es la versión Dios habla hoy Estaba orándole al Señor, pidiéndole que me diera la palabra precisa, oportuna Para esta tarde Y vino un pensamiento a mi corazón Que quiero compartirlo con ustedes en esta tarde Y es que si empezamos en Pentecostés Vamos a terminar en Pentecostés No sé si usted lo cree en esta tarde Si empezamos en Pentecostés Vamos a terminar en Pentecostés Y estaba mirando algunos aspectos históricos de esta carta De manera generales o general Y me pareció interesante poderles compartir a ustedes Algunos aspectos, elementos trascendentes y muy valiosos de su contenido Tanto para el tiempo donde fue escrita la carta Como para el tiempo presente Y de manera interesante Quiero manifestarles que el apóstol Pablo Se enfrentó a algunas comunidades de Galacia Donde presentaban Donde se presentaron unos judaizantes Predicando que los cristianos para salvarse Debían circuncidarse Y no solamente ellos Sino que cumplir todo lo escrito En la ley de Moisés Además Ese grupo de personas Que intentaban desacreditar Su condición de apóstol Su enseñanza o doctrina Que él les predicaba Algunos creyentes De las iglesias jóvenes nacientes Estaban siendo permeados Persuadidos Por las diferentes corrientes doctrinales Que se estaban predicando Y se estaban enseñando Pero el apóstol Pablo Al enterarse de la situación Que se estaba gestando No fue la persona pasiva Al contrario Al conocer que las enseñanzas O las corrientes que se estaban presentando Estaban en contra del mensaje De su misión De su objetivo Pues el apóstol Pablo Le escribe a la iglesia de Galacia Y le dice En los primeros versículos En el primer capítulo Tiene que decirle Estoy maravillado Estoy maravillado Estoy sorprendido De que tan pronto Se hayan alejado Del que los llamó Por la gracia de Cristo Para seguir Un evangelio diferente Pero la idea no queda allí Sino que el apóstol Pablo De inmediato Tiene que hacer la aclaración No que haya otro evangelio Sino que algunos Quieren perturbar Y quieren reformar Quieren pervertir El evangelio de Cristo Pero que bueno Que esta tarde Que estamos en el marco De la convención De Pentecostés Tomamos como referencia Lo que dijo Pablo Mas si aún Aún nosotros O un ángel del cielo Os anunciare Otro evangelio diferente Al que hemos anunciado Sea anatema Aleluya Me parece interesante Aunque la carta Se escribió Según los historiadores Entre el año 55 Y el año 57 Después de Cristo Con el objetivo De llegar En ese momento De la historia A la necesidad De la iglesia De Galacia Estamos seguros Que las palabras Expresadas Por el apóstol Pablo Siguen retumbando Retumbando Los diferentes Púlpitos Y predicaciones De nuestros días Mis hermanos Jóvenes Ancianos Adultos Generación presente Y generación Que vendrá Este mensaje Viene del cielo Este evangelio Tiene dueño Y se llama Jesucristo Yo no sé Si alguien Lo está entendiendo Esta tarde Oh aleluya Pero no podemos Cambiar el mensaje No podemos Cambiar Este evangelio No podemos Predicar Otro evangelio No escuches Otro evangelio El que convence El que convence De pecado De justicia Y de juicio Es el Espíritu Santo Con un mensaje Tan sencillo Pero un mensaje Tan profundo Porque hay personas Que quieren Pervertir El evangelio Pero en esta tarde A través de este micrófono Y a través de este sermón Quiero llamar la atención De un pastor Quiero llamar la atención De un creyente Quiero llamar la atención De un joven De una señorita En este momento De la historia Que estamos viviendo Necesitamos seguir predicando Que el evangelio Es de Jesucristo Que el evangelio No es del hombre Que el evangelio Lo trajo Nuestro señor No se equivocó El apóstol Pablo Cuando le escribe La carta A los romanos Y le dice Porque no me avergüenzo Del evangelio Porque el evangelio Es dinamis El evangelio Es poder de Dios Creo que alguien Lo está escuchando No sé si todos Lo estén entendiendo Pero el evangelio Es poder de Dios Y no deja la idea Por allí Como en el aire El apóstol Sino que tiene Que seguir diciendo Porque es poder de Dios Para salvación Para salvación A todo aquel Que cree Aleluya Al judío Primeramente Y también Al griego Porque en el evangelio La justicia De Dios Se revela Por fe Y para fe Como está escrito Más el justo Por la fe Vivirá Permítame En el hilo Conductor Del mensaje Esta tarde El apóstol Pablo Fue vehemente En la defensa De la enseñanza Que le estaba Presentando A la iglesia De Galacia Cuando le dice El hombre No es justificado Por las obras De la ley El hombre Es justificado Por la fe En Jesucristo Pablo tenía Un mensaje Profundo Cristo apareció En la historia De la humanidad Para que el hombre No viva Más esclavo De la ley Sino que sea Un hombre Feliz Bajo la gracia De Cristo Y esa gracia De Cristo La produce El evangelio Y es que Sin duda Hermanos En esta tarde Debemos de traer Una escena Que no la podemos Dejar de recordar Y contar A la generación Actual Y a las generaciones Que vendrán Por la trascendencia De este mensaje Y cuál es la escena Que debemos De recordar Y es que Cuando Cristo Fue a la cruz Del Calvario Fue allá Y derramó Su sangre Para que a través De su sangre Fuésemos nosotros Limpios De nuestros pecados Pero no sé Si usted va a decir Amén A lo que voy a decir A continuación Cristo murió Y resucitó De los muertos Para enseñarnos Que Él es la primicia De los que han Resucitado Pero le tengo Algo más Para contar Cristo murió Y resucitó Para que el Consolador Que es el Espíritu Santo Estuviera Con nosotros Para siempre Oh Creo que ese Aplauso está Débil En esta tarde Aleluya Como predicadores Tenemos la Responsabilidad Yo esta tarde Tengo una Responsabilidad De decirle a la Generación presente Y a las generaciones Futuras Que la muerte Y resurrección De Cristo Nos trajo La gloriosa Manifestación Del Espíritu Santo Y que a través De la presencia Del Espíritu Santo Recibimos Poder Recibimos Autoridad Recibimos Unción Recibimos Aprobación Recibimos Respaldo Del Señor Para nuestras Vidas Y en esta Tarde hay Uno que Respalda En esta Tarde hay Uno que Da El Espíritu Santo Y el que Da El Espíritu Santo Se encuentra Aquí, 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 Aquí En esta Tarde Oye Jesús Está Aquí Jesús Está Aquí Jesús Está Aquí Aleluya Jesús Está Aquí Jesús Está Aquí Pero que Bueno Recordar Que la Esencia Del Evangelio Es Entender Que Nuestro Mensaje Tiene Un Único Personaje Importante Y se Llama Jesucristo Creemos Que Que Este Mensaje Cambia Estamos Seguros Que Este Mensaje Transforma Estamos Convencidos Que Este Mensaje Fue Traído Por Dios Para Que El Hombre Sea Sea Libre De Su Condición Pecaminosa Sin embargo Aunque Los Gálatas Tuvieron La Experiencia Escuchar Escuchar El Mensaje El Mensaje A Través De El Apóstol Pablo Él Tiene Que Decirle Y Referirse A La Iglesia Les Envía Un Mensaje De Alerta Y Yo En Esta Tarde Quisiera Enviar Un Mensaje De Alerta Un Mensaje Que Le Diga A Las Generaciones Actuales Que Jesucristo Sigue Teniendo El Control De La Iglesia Por Eso Pablo Le Tiene Que Decir A Los Gálatas Oh Gálatas Insensatos Quien Nos Fascinó Para No Obedecer A La Verdad Ante A Vosotros Ante Cuyos Ojos Jesucristo Fue Ya Presentado Claramente Entre Vosotros Pablo Quiere Decirle Otra Versión Dice Se Los Presenté De Tal Manera Que Entendieran Que Cristo Murió Y Resucitó En La Cruz Del Calvario Fue A Resucitó El Tercer Día Para Que A Través De Ese Episodio Nosotros Tuviéramos Entrada A La Gracia De Dios Por Favor No Vuelvan A La Ley Estamos En La Gracia Y La Palabra Gracia Significa Regalo La Palabra Gracia Significa Ese Don Que Dios Nos Ha Entregado Ese Favor Inmerecido Y Esta Tarde Los Que Estamos Aquí Pablo Llamó La Atención De Ellos Al Decirles Que Falta De Insensatez Que Falta De Prudencia De Sabiduría Y Seguido De Ellos Tiene Que Usar Una Metáfora Para Darles Un Mensaje Al Decirles Quien Nos Fascinó Quien Nos Hechizó Por Que No Comprenden Por Que Se Dejaron Deslumbrar Para No Obedecer A La Verdad Permítame Traer Las Palabras Del Apóstol Pablo Al Tiempo Actual Hoy Estamos Siendo Sorprendidos Por Diferentes Prácticas Que Quieren Cambiar La Estructura Y La Enseñanza Del Evangelio Algunos Pretenden Cambiar Nuestra Convicción Algunos Pretenden Cambiar Nuestra Creencia Algunos Pretenden Cambiar Nuestra Forma De Adorar Pero Que Dios Nos Ayude En Esta Tarde A No Caer En La Insensatez A No Caer En La Poca Sabiduría Y Dejarnos Permear Y Fascinar Y Deslumbrar Y Llamar La Atención De Pensamientos Erróneos En Este Último Tiempo Porque Algunos Han Caído En Esas Situaciones Algunos Se Han Dejado Impresionar Algunos Han Querido Pervertir La Enseñanza La Doctrina Y Pablo Le Dice A Timoteo Permítame Yo Hago Un Paréntesis Esta Tarde Porque Vendrá Tiempo Cuando No Sufrirán La Sana Doctrina Sino Que Teniendo Comezón De Oír Se Amontonarán Maestros Conforme A Sus Propias Concupiscencias Y Y Apartarán De La Verdad Del Oído Y Se Volverán A Las Fábulas Pero Esta Tarde Hay Una Iglesia En Esta Tarde Hay Una Iglesia En Esta Tarde Hay Una Juventud Acá En Distrito 6 Que Sigue Creyendo Que Este Evangelio Este Evangelio Es Celestial Este Evangelio Es De Dios Aleluya Lo Dicho Por el Apóstol Pablo A Timoteo No Es Ajeno A Nuestros Días El Momento Histórico Que Estamos Atravesando Nos Hace Reflexionar Que Algunos Están Siendo Arrastrados Atraídos Seducidos Por Enseñanzas Erróneas Pero En Esta Tarde Hay Poder En El Nombre De Jesús Voy A Volverlo A Decir Esta Tarde Hay Poder En El Nombre De Jesús Yo Voy A Decir Y Si Usted Lo Cree Lo Que Voy A Expresar Puede Decir Amén Con Todo Su Corazón Acá Hay Una Iglesia Que Sigue Predicando La Verdad De Jesucristo Somos Una Iglesia Que Sabemos Cuál Es El Camino Correcto Nosotros Sabemos Y Actuamos Conforme A La Palabra De Dios Estamos Convencidos Que El Espíritu Santo Sigue Tomando El Control De Esta Iglesia Aleluya 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 Justamente Las Palabras Del Apóstol Pablo A La Iglesia De Galacia Son Muy Oportunas Cuando Expresa Esto Solo Quiero Saber De Vosotros Recibiste El Espíritu Santo Por Las Obras De La Ley O Por El Oír Con Fe Pablo Solo Quiere Saber Cómo Recibieron El Espíritu Santo Si Por Las Obras De La Ley O Por El Oír Con Fe Permítame Ilustrarlo Ilustrar El Anterior Texto Y Aplicarlo A Nuestros Días Lo Que Ha Sostenido A La Iglesia Desde La Llegada De La Promesa Del Espíritu Santo Hasta Hoy Es 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 Creer Es El Oír Con Fe Así Que La Fe Es Por El Oír Y El Oír Por La Palabra De Dios Hemos 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 Pablo cuando dice tan necios sois habiendo Comenzado por el Espíritu ahora vas a Acabar por la carne yo en esta tarde me Atrevo a decir si empezamos en el Espíritu Debemos mantenernos en el Espíritu si el Espíritu Santo comenzó a gestar la Historia de la iglesia, la iglesia debe Sostenerse en el Espíritu Santo Permítame esta tarde decir hay un Mensaje que trastorna al mundo Hay un mensaje que cambia Nuestros barrios, nuestras ciudades Nuestros corregimientos tienen que Escuchar que este mensaje trastorna el Mundo así cuando llegaron allá a la casa De Jason estos que trastornan el mundo También han venido acá en esta tarde Quiero decir en el nombre de Jesús que Los que trastornan el mundo estamos aquí Esta tarde reunidos aquí en esta Convención porque este mensaje sigue Teniendo dinamis, sigue teniendo poder Sigue teniendo autoridad y esa autoridad La produce el poder del Espíritu Santo Señorita joven adolescente que estás Aquí en esta tarde hermano que haces el Culto allá en la iglesia necesitamos que El culto esté lleno de la presencia de Dios necesitamos que nuestras reuniones Tengan presencia de Dios necesitamos que Cuando salgamos allá a la calle la gente Vea algo diferente quienes son esos Estos donde han salido que lo que Tienen ellos lo que tienen es el poder Del Espíritu Santo El Espíritu Santo sigue sosteniendo la Iglesia Hay un poder sobrenatural Es el poder del Espíritu Santo Yo quiero invitar a la juventud del Distrito 6 que la llama del Espíritu Santo Que un día se metió y se impregnó en Nuestros corazones no se apaguen algunos Han querido apagar algunos han querido Sacar la presencia de Dios de nuestros Templos pero esta tarde nos rehusamos Esta tarde nos negamos a sacar la presencia De Dios de Dios de nuestros templos esta Tarde anhelamos con ansias esta tarde Decimos Señor necesitamos Espíritu Santo A ver levante sus manos allí donde está por favor Cerre sus ojos por un momento esta tarde Si alguien vino a este lugar Desanimado Sin fuerzas Si alguien vino a este lugar Y esa llama se ha estado apagando En el nombre de Jesús en esta tarde En el nombre de Jesús en esta tarde Hay presencia de Dios en abundancia Si, 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 si Queremos Espíritu Santo Queremos Espíritu Santo en esta tarde Gloria, 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 gloria ¡Aplausos! ¡Aplausos! Alguien que vino con hambre Alguien que vino con sed Alguien que vino con deseo, deseo de Pentecostés Esta tarde aquí hay un Pentecostés Oh, yo no sé si usted lo está comprendiendo Pero esta tarde necesitamos Que el Señor llene, 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 llene Llene, 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 llene Llene con el Espíritu Santo Esta tarde Oh, 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 si En el nombre de Jesús abre tus labios En el nombre de Jesús abre tus labios En el nombre de Jesús bate tus manos en esta tarde En el nombre de Jesús de Nazaret en esta tarde Llénate, 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 llénate Llénate, llénate, llénate Llénate, llénate Regálame unos minuticos más Siéntese un momento por favor Ya voy a entrar en la parte final de la enseñanza Esta tarde Tengo que decir aquí Que algunos han querido cambiar el modelo Pero Pablo le dice a la iglesia de los Gálatas Si empezamos en el Espíritu Debemos de terminar en el Espíritu Oiga El Espíritu nos guía a toda verdad Y cuando algo es de Dios Usted lo identifica Esta tarde rechazamos Todo lo que no es de Dios Toda enseñanza errónea Toda enseñanza equivocada Todo evangelio que quiere pervertir La enseñanza pura Es echado fuera En el nombre de Jesús de Nazaret Muchachos no podemos cambiar el modelo Mis pastores no podemos cambiar el modelo Este modelo es celestial Yo tengo que Mi responsabilidad como pastor Es entregarle este mensaje En esta tarde Este mensaje Vino del cielo Este mensaje nos sostiene Este mensaje Ha venido siglo Tras siglo Generación Tras generación Y sabe cuál ha sido el secreto El Espíritu Santo Por eso necesitamos salir De esta convención Necesitamos salir de este lugar Diciendo Anhelamos Pentecostés Anhelamos Espíritu Santo Deseamos que en nuestras congregaciones Haya un avivamiento poderoso Yo creo en el avivamiento De este tiempo Así como lo dice La oración de Abacud Aviva tu obra En medio de los tiempos Y en medio de los tiempos Hazla conocer Yo estoy seguro En esta tarde Que nuestras congregaciones Tienen la herramienta precisa Tienen el poder De Dios Cuántos me ayudan a creer Que vamos a salir de este lugar Lleno del Espíritu Santo Si usted lo cree Va a decir amén Cuántos me ayudan a creer Que vamos a salir de este lugar Saturados con su presencia Inundados con su gloria Pero para que tanto Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Trae unidad a la iglesia El Espíritu Santo Trae dominio propio El Espíritu Santo Nos guía a toda verdad Eso necesitamos Que el Espíritu Santo Siga tomando el control De esta iglesia Oiga Si tenemos el Espíritu Santo Seremos una iglesia Imparable Si tenemos el Espíritu Santo Seremos luz en medio del mundo Que anda en tinieblas Si tenemos el Espíritu Santo Muchachos Seremos victoriosos Si tenemos el Espíritu Santo Seguiremos siendo la iglesia Que trastorna el mundo Si tenemos el Espíritu Santo Seguiremos siendo la iglesia Que conquista barrios Que conquista ciudades Que conquista veredas Que conquista naciones Hoy necesitamos un grito Desesperado Con ansias Con ímpetu Con coraje Señor Llénanos de tu Espíritu San A ver cuántos me acompañan A este grito desesperado Con ese deseo por favor A la voz de tres Uno Dos Y tres Señor Necesitamos Espíritu Santo Vamos a decirlo de nuevo Pero lo voy a decir Con todo su corazón Por favor Uno Dos Y tres Señor Necesitamos Espíritu Santo Puta arriba Puta arriba Casa Puta arriba Casa Puta raya Llena, 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 llena Llena, llena, llena Llena, llena, llena Llena esa tarde Llena esas dos hijas Llénalas ahora Suéltese, suéltese, suéltese Suéltese esta tarde Suéltese En el nombre de Jesús Uta, rista, clava Ite, viva, casi, mili Viva, calla Ite, reba, casi, lima Ite, reba, casi, mili Nú, tinlimo acá Ite, reba, casi, mili Saba, cá, taraba Ite, reba, casi, mili Ite, reba, casi, mili Ite, rica, casi, mili Hostia, inherit Amén. Yo voy a invitar en esta tarde Para todos los que anhelen Ey Para los jóvenes que anhelen Que se desplacen acá un momento por favor Si usted está allá Venga desplácese Venga Voy a hacer una oración esta tarde por la juventud Por los adultos Por los ancianos Y con esta oración Voy a terminar Voy a entregar ese micrófono Sálgase, sálgase un minuto Venga, venga Venga aquí adelante por favor Oh, sí Para los que quieren Para los que anhelen presencia a Dios Aquí lo voy a esperar un minutico Aleluya Después de que hagamos esta oración Vamos a cantar con todo en el nombre de Jesús Aleluya 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 Oh, un galivo acá se amaya Oh Hay una presencia extraordinaria esta tarde aquí Ya todos se desplazaron Escuchen un momento por favor El Espíritu Santo El Señor esta tarde Va a ungir a alguien con colirio Sus ojos Para que sean abiertos Ey Para que sean abiertos Y para que esta tarde Alguien pueda percibir La presencia de Dios A ver levante sus manos en esta tarde Oh Oh, aleluya Y usted va a levantar su voz Y le va a decir Señor Anhelo tu presencia Señor Jesús Esta tarde He predicado tu palabra Tú me la diste en el secreto Y en esta tarde Con toda autoridad La he predicado Señor Que los cielos sean abiertos En esta tarde Y que la gloria tuya Inunde en este coliseo Ahora 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 Puta raca Estaba acá De neva Puta raca Va a cantar Puta raca Toma ¡Cos… Minus — Los cielos sean abiertos ¡A�luya! ¡Coambio a fe 순간! 2 Exculpe 2 2 3 Tu ¡Cita arriba! ¡Cita arriba! ¡Cita arriba! ¡Cita arriba! ¡Cita arriba! ¡Gloria de Dios! ¡Vesencia de Dios! ¡Gloria de Dios! ¡Gloria de Dios!